Cuando llegó la independencia, Bolívar propuso que todos fuéramos ciudadanos. Pero atención aquí, ciudadano viene de ciudad, un término criollo. Y es claro que los criollos fueron los que decidieron la independencia de una empresa que pasó por alto, y sigue pasando por alto, a la mayoría rural del país. ¿Qué es una nación? El diccionario nos arroja la definición de conjunto de personas regidas por un gobierno. Y funcionalmente sí lo somos. Consideramos que somos parte de una comunidad de desconocidos que por obligación obedecemos a un Estado que recabe impuestos, que tiene la facultad de reclutar y que tiene el monopolio de la violencia. Se supone que estamos unidos bajo un gobierno al que hemos otorgado un principio filosófico llamado legitimidad. Sin embargo, esto no nos hace un grupo unido. La metáfora es que somos un salón de clase enorme, donde una gran cantidad de alumnos pasan desapercibidos, porque están sentados lejos del profesor, donde hay quienes pueden pagar la matrícula y gozan de preferencia, en donde el profesor, más que enseñar, ejerce de controlador, del orden y da premios, pero se la pasa dando castigos. Un salón donde los alumnos no reconocen la autoridad real del profesor, y donde una buena mayoría se copia. Y han descubierto que los profesores, es decir, las autoridades, se caracterizan por hacer actos de corrupción. ¿Cómo llegamos a este salón llamado Nación Peruana? Estamos unidos por una historia más de desencuentros que de encuentros. Antes de la conquista, nuestro territorio estuvo poblado por un conjunto de etnias distintas entre sí. El desafío geográfico obligó a mucha organización y un proceso permanente de conquista y enfrentamiento. Los conquistadores llamaron a todos estos grupos indios, y los unificaron, tanto social como geográficamente, creando comunidades andinas que estarían siempre, hasta el día de hoy, en tensión, por tierras y agua. Mudaron la capital, del Cusco a Lima, generando una distancia no solo geográfica, sino social, entre la costa y todo el país. Generaron una división social, que pretendió ser ordenadora y reproductora del orden que buscaban, por un lado la República de Indios y por otro la República de Españoles. Como toda acción social, no fue perfecta. Cuando llegó la independencia, Bolívar propuso que todos fuéramos ciudadanos. Pero atención aquí, ciudadano viene de ciudad, un término criollo. Y es claro que los criollos fueron los que decidieron la independencia de una empresa que pasó por alto, y sigue pasando por alto, a la mayoría rural del país. Entonces, si querías acceder a ser ciudadano, prácticamente te están diciendo, múdate a la ciudad, deja tu cultura y adopta la de la ciudad. Desde donde se hacen las leyes y desde donde se ejerce la educación. Pero la ciudadanía era una creación criolla. La ciudad era ahora la base. Ahora bien, el propio hecho que yo esté usando este medio, y estoy hablando desde mi lugar de enunciación, que es la academia, genera parte de esa herencia. Tal vez ahí está la base del problema. Hay que desarrollar mayores espacios de voz, que no solamente pasen por los medios de comunicación tradicionales, ni mucho menos por el Internet, que es una herramienta que puede ser integradora, pero que parece no ser muy eficiente para el diálogo, parece más bien para la defensa del ataque. En las últimas protestas, por ejemplo, hemos visto el gran olvido que tiene la zona sur del país. En la pandemia, hemos visto el límite de los servicios de salud y educación. Gran parte de lo que llamamos comunidades campesinas y grupos nativos son peruanos viviendo en pobreza extrema. Los puentes se hacen con diálogo y reconocimiento, respeto a las diferencias, pero siempre con igualdad de derechos. Es un camino desde la educación escolar. Hablé de la metáfora del salón caótico de clases, pero hay una metáfora más optimista. Uno de los primeros grupos de fusión chicha rock que representa en parte nuestra modernidad son los mojarras. La nación peruana para ellos era vista como un triciclo de ambulante cargado de un montón de cosas que todos empujábamos con ganas en un eterno y alegre volver a empezar. Y en donde, como ellos dicen, muchos zapatos vamos a gastar para llegar.